Reina Rodríguez, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, se solidarizó con propietarios y trabajadores de Canal 12 ante los embargos de la DGI al medio televisivo. Sí, en primer lugar queremos condenar la arbitrariedad que está cometiendo este gobierno con la libertad de expresión y también con la libertad de que ciudadanos de este país, como son los periodistas, puedan tener el acceso a trabajar. Con este embargo, significa que va a dejar desempleado a muchos trabajadores que han jugado un rol, un papel muy importante en Nicaragua, como son los periodistas que están en diferentes lugares atendiendo la noticia que llega de la población, que llega de la ciudadanía, los periodistas que están ante los problemas sociales, los periodistas que están ante los problemas políticos, los periodistas que están ante los problemas diferentes, índoles, y con esto significa mandar a muchos trabajadores que son periodistas a la calle. Cuando ellos tienen el derecho a que se les pague sus prestaciones sociales principalmente, tienen derecho a que se les cancele de acuerdo al servicio de trabajo, tienen derecho a tener todas sus prestaciones sociales, pero ante este tipo de situación el gobierno lo que está llevando a cabo a callar la libertad de expresión que debe de existir en Nicaragua, callar la libertad de expresión donde el pueblo pueda expresarse en este país y donde pueda hacer denuncias públicas ante nuestros medios de comunicación. Rodríguez destacó el trabajo periodístico de los colaboradores de Canal 12. Reconocemos que el Canal 12 ha jugado un papel muy importante ante la situación que vivimos en Nicaragua, como es la libertad de los presos políticos, como es la denuncia ante los asesinatos que ha habido en los diferentes lugares del campo que han sido asesinados por paramilitares. Ese reconocimiento que tiene el Canal 12 el pueblo se lo da y el pueblo se lo da a través de ese papel importantísimo que juegan nuestros periodistas independientes, esos periodistas que se juegan la vida, esos periodistas que a diario andan en la calle buscando la noticia. También queremos aprovechar en esta entrevista demandar la libertad de los 118 presos políticos que tenemos en nuestro país. Las madres también demandan esa libertad de sus hijos y también el pueblo de Nicaragua demandamos la libertad de nuestros presos políticos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.